¡Suscríbete al canal! 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 de clase, dejar todo limpio y ordenado, botar la basura del zapacón. Cuando se concluyen las tareas en el hogar, dejar el escritorio y el lugar de estudio en orden, ordenar la habitación en el closet. Todo esto se puede reforzar con mensajes positivos de cariño, con paciencia y perseverancia, ya que ser ordenados demanda un esfuerzo y tal conducta hay que premiarla. Y recuerden siempre, ir al corazón de las cosas con los ojos del corazón. Muchas gracias, buen día, hasta la próxima.